Mientras tanto, me voy a charlar con los futuros ganadores del premio Gardel en lo inmediato. Grammy, MTV, por haber reconocimiento internacional, ¿cómo están? Bien, gracias por haber venido desde tan temprano. Gracias a vos por habernos invitado. Bueno, cuéntenos cómo es esto, este es el primer disco, ¿se esperaban esta repercusión? Ya nominados para los premios Gardel, ¿cómo fue grabado? Bueno, mirá, en principio la verdad que no lo esperábamos, la verdad. ¿Hace cuánto que están juntos ustedes? Mirá, nosotros... Decí la verdad. No, empezamos en el 2004 y en el 2005 nos separamos y retomamos en el 2011, 2010, 2011, por ahí. Y grabamos el disco y bueno, nada, tuvimos la suerte de que gustó y... Gustó y llegó. Y llegó. Bueno, ¿qué combinan? ¿Distintos ritmos? ¿Escuchamos rock, folk? Mirá, nosotros, sí, tratamos de no encasillarnos en ningún estilo, ¿viste? Por ahí podemos hacer rock, podemos hacer canción, podemos hacer alguna balada, pero bueno, dentro de lo que nos gusta hacer, en principio tratamos de no, como te dije antes, de no quedarnos en un solo estilo. ¿Los temas son de ustedes? ¿Hacen temas de otros? Sí, bueno, a veces en vivo hacemos algunos covers, pero sí, todos los temas del disco son nuestros. Ajá, todos son de ustedes. Sí, es el plano. ¿Y las letras? Las letras es una cosa que hacemos entre los dos. Entre los dos, muy bien. Allá lo veo muy callado al señor de la batería. No tiene micrófono, pero... ¿Cómo es esto de que estuvieron sin dormir toda la noche? ¿Qué vienen de tocar, de ensayar? Fue una jornada... Venimos de tocar en otro canal. Sí. A la madrugada. Sí. Tuvimos antes un ensayo. Sí. Y siguieron de largo. Y antes otra nota, antes del ensayo. Ah, o sea, ¿no dudo? ¿Se arrancaron ayer a qué hora? No, yo estoy despierto de las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana de ayer? De ayer. Se te ve bastante bien, ¿eh? Bueno, pues esperá que me saques los anteojos. Sí, bueno, por la duda, no, no te los saques. Digo, a ver si se rompe el encanto. Flavia Milo. Malo, me acuerdo de esa imagen. Bueno, se está presentando este domingo en Panermo. Este domingo 18 de agosto, exactamente. En Escalabrini Ortiz, 666, el Marquí. Sí. En 666. Vamos a hacer un show con invitados. Sí. Invitados de un nivel altísimo, por ejemplo, va a venir Oscar Kramer, un saxofonista, un maestro del saxo, va a venir Vikingo Martínez. Bueno, en fin, muchos invitados amigos nuestros. Vamos a hacer, por supuesto, los temas del disco, un par de temas nuevos también. Sí. Y algún cover que otro para que la gente, no sé, se divierta. Bueno, ¿ya están las entradas a la venta? Sí. Sí. En la puerta. En la puerta. Es decir, ya las anticipadas, bueno, no hay, digamos, por suerte, anticipadas, no. Bien. Ahora hay que comprar en la puerta. Bien. Es a las 22, o sea, que está 20, 30, 21, ¿no? No, 21, 30, 21, está bien. Bueno. ¿Se toman algo? Yo para que sí, porque como va a haber mucha gente, si vas a 20, 30, 21, mejor. Sí, por supuesto, seguro. Bueno, mirá, vamos a mostrar el disco, que es el que están presentando y por el que están nominados a los premios Gardel, que se están entregando el 21, ¿sí? Sí, 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 sí. El 21. Bueno, ahí sabremos si son los ganadores del premio que los llevará, seguramente, al reconocimiento internacional que les dará en un futuro no muy lejano el Grammy. ¿Está bien? Sí, sí, buenísimo, pero mirá. Bueno, gracias por haber venido tan temprano, que diga. Quiero agradecer a la producción que se portaron re bien. Ay, son tan buenos. A los pibes, a los chicos. Son tan buenos. Un aplauso. Gracias, Larissa, Tommy, Noelia, todos. Ustedes estuvieron, los técnicos. Me sentí, me sentí Jim Morrison. Sí, bueno, es que yo ya te dije, en cualquier momento. Bueno, bueno. Bueno, gracias de verdad por haber venido a ustedes tan temprano, sabemos que para los músicos no es fácil y están desde tempranísimos. Yo llegué y ya estaban acá con todo armado. Sí. Gracias. Nos vamos a ir hasta mañana, que tengan todos ustedes un muy buen jueves. El lunes está volviendo Hernán, así que como cada día le mando un beso grande desde aquí. Si en algún lugar nos están mirando, no lo sabemos. Los dejamos con los chicos de Abismal. Próximamente ganadores de los premios Gardel, seguramente. Y en un futuro no muy lejano de los grandes. Chao. Gracias. Chao. Chao. Loca siempre va Nada de más La vida que te da Sorpresas al viajar Nada para mí Llorando hasta reír No deja de existir Ella es para mí Lo que cada minuto inventas Cuestiones de compra y venta Tal vez su inmoralidad No sea fatal La chica rinotril Que no puede salir Que el madre en agua y sal Reprime todo su mal Loca siempre va ¡Pánica! ¡Pánica! Que cada minuto inventas Cuestiones de compra y venta Tal vez su inmoralidad No sea fatal No sea fatal La chica rinotril Que no puede salir Que el madre en agua y sal Reprime todo su mal Lo que cada minuto inventas Cuestiones de compra y sal Cuestiones de compra y venta Tal vez su inmoralidad No sea fatal La chica rinotril Que no puede salir Que no puede salir No sea penal Que no puede salir Que no puede salir ¡Pánica! La chica rinotril Que no puede salir